No es el momento de estar pensando, como lo he dicho en este momento, en el 24, agradezco en verdad estas diferencias y estos comentarios que hacen hacia mi persona. Yo estoy en verdad disfrutando, convencido, entregado en ser presidente municipal de Buenos Aires, y eso es lo que pienso todos los días, y lo hago con mucha pasión y con mucho cariño. En eso estoy concentrado en este momento. Por supuesto, también le agradezco la diferencia que el presidente nacional hace hacia mi persona, pero seguiré ahorita por el momento concentrado en gobernar y en la ciudad. Pero si le gustaría. Insisto, yo creo que es el momento de seguir concentrado en ello, no es el momento de estar futureando. Yo creo que los poblanos y las poblanas quieren un alcalde concentrado y lleno en esta responsabilidad, y en eso estoy. Ya cuando llegue el 24 o antes del 24 estaré dando alguna opinión al respecto, pero mi principal tarea es esta. Y en verdad creo que lo ha vissuto como ustedes lo ven todos los días.